¿Qué es el registro de operaciones y embarque? Porque en un lapso de 90 días no se podría exportar más que la mitad de los embarques que la Argentina tiene comprometidos con distintos mercados internacionales. Para el consultor Pablo Adriari, director de AgriPAC, la tendencia del gobierno sería seguir controlando las ventas en todo el proceso de la cosecha de trigo. Y de esta forma, con los lapsos que se han establecido, se corta de alguna forma una tradición argentina que era que se podían registrar operaciones de exportación por al menos un año.